El presidente Abinader ya cumplió una de las tres patas de la reforma profunda que está intentando su gobierno, su segundo gobierno. La reforma política de la constitución ya está sellada, sin la aprobación de los opositores, pero la mayoría del PRM que es aplastante en las dos cámaras hizo posible que se aprobara la 40 enmienda a la constitución de la república. El presidente intenta explicarle a su pueblo cuáles son las bondades de la nueva constitución. Una constitución que comenzará a tener aplicación a partir del 2032 con aquello de la reducción del número de los diputados, con aquello de la fusión de las elecciones en un mismo año. En fin, una serie de ajustes, de cambios estructurales en el Estado Dominicano, lo que tiene que ver a su cuerpo político, que habrá de verse más temprano que tarde cuáles son sus reales beneficios. Mientras tanto, el pataleo de la oposición y el no querer valorar y reconocer si se ha hecho algo bueno e importante con modificar la Carta Magna. Vamos a escuchar cómo lo justifica en la misma sede de la Asamblea Nacional el presidente de la república. La constitución reformada que hoy proclamamos, que cambia los cimientos de nuestra historia y define también nuestro horizonte. Debemos recordar que una constitución no está hecha solo con frías palabras técnicas sobre un papel, sino que es, sobre todo, el alma de un pueblo, la piedra angular de la nación, la luz que ilumina los caminos de justicia, de paz y de prosperidad, un pacto sagrado, un compromiso solemne que cada generación hereda y transmite a la siguiente. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Un ministerio público independiente es el garante de que la ley no tiene dueño, que los privilegios no podrán esconderse tras el poder y que ningún ciudadano está por encima de la justicia. Además, esta constitución contiene otras dos disposiciones relativas a la unificación de las elecciones a partir de 2032 y la reducción de la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Señoras y señores, estoy un convencido que el ejercicio del poder es siempre colectivo y temporal, que uno sirve al cargo y no se sirve de él. que la voz de todos es más fuerte que la de uno solo y que para gobernar no solo hay que proponer, sino que también hay que escuchar, que es rendir cuentas y cuando sea necesario, rectificar. Esta cultura democrática que comparto con la gran mayoría de los dominicanos es la que me ha impulsado a contribuir a que en nuestro país la democracia no sea solo una aspiración, sino una práctica cotidiana. Juntos, juntos estamos construyendo una nación en la que ningún gobernante se sienta con el derecho a eternizar su mandato. Este cambio constitucional es mucho más que un trámite administrativo que blinda un procedimiento. Representa la voluntad y los principios de un país que merece tener una democracia de calidad y que siempre debemos perfeccionar. La mejor manera de honrar nuestra historia y avanzar hacia un futuro próspero es comprometernos con la democracia y asegurar que el poder siempre esté en manos del pueblo sin excepciones ni decisiones arbitrarias. Santiago Oeste es una comunidad creciente. Hace unos años llegaba hasta la zona del canal Ulises Francisco de España pero ahora el canal está prácticamente partiendo en Doja, sin fuego, o Santiago Oeste. Y esto ha traído un nivel de peligrosidad porque hay niños que van a jugar y hasta bañarse al canal pero hay familias, hay personas, hay conductores que suelen cruzar por la periferia por la ladera del mismo. Y ya han habido varios accidentes como unos recientes en que se vieron afectados un padre y un hijo. El pastor Pablo Ureña que es un trabajador comunitario en la zona está pidiendo y lo está haciendo con nivel de exigencia de que se complete la obra de la verja perimetral que ya inició la alcaldía de Edi Gómez en la zona Edi Baez ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué el proyecto se paralizó? Escuchemos lo que dice el pastor Pablo Ureña En este canal los niños y personas adultas han perdido los vidos Eso es lamentable eso es doloroso eso es penoso eso da vergüenza en cualquier país del mundo eso da vergüenza habiéndose advertido tanto habiéndole hecho tantos reclamos habiéndole implorado que por favor que evitemos que mueran tantas personas de manera innecesaria eso no hay manera de evadir un accidente ahí si no hacen esa malla perimetral y han estado muriendo constantemente niños, adultos caen vehículos entonces yo veo como esa lentitud ahora mismo están paralizados los trabajos de la abeja perimetral y no ha valido la pena no ha valido los esfuerzos yo creo que si Dios libre pero si muere alguien de importancia quizá hicieran el trabajo si muriera un hijo de una de esas gente que están encumbradas que no ven la realidad y el dolor de la gente que sufren aquí en estas comunidades nosotros vamos a comenzar niños con una esperanza va a comenzar una lucha para que esto se resuelva porque esto no es posible la comunidad debe de unirse debemos de empantalonarnos y exigir al gobierno central a obras públicas y a la alcaldía al director de que deben de arreglar y resolver esa situación de la abeja perimetral y evitar que haya más muerte y más dolor y sufrimiento para esta gente la policía nacional en santiago en su informe de relaciones públicas da cuenta del arresto de un hombre que fue deportado de los estados unidos dice que tenía varios asuntos pendientes con la justicia dominicana aún los tiene hay un caso ocurrido en santiago donde supuestamente fallecieron cinco personas de forma violenta y que ligan a este individuo vamos a escuchar lo que dice la vocera de la institución policial desde la sede de Santiago la policía nacional informa sobre el arresto del reconocido antisocial Andri Josué Vargas Núñez alias Juan Bosch de 26 años de edad luego de ser deportado desde los estados unidos al país el mismo estaba siendo activamente buscado mediante órdenes judiciales por varios casos de homicidios en esta provincia de Santiago entre los casos que se le imputan está ser presunto autor de haber ultimado a tiros a cinco personas y herir a otras seis en el sector La Yagüita del Ejido en noviembre del año dos mil veintidós este hecho cometido junto a los nombrados Carlos José Núñez Díaz alias Gambao y Giancarlos Cruz Martínez apodado Coquito ambos ya sometidos además se le acusa de la muerte de otras dos personas y herir a un sargento de la institución del orden en mayo del año dos mil veintidós también en el sector suelo duro de esta ciudad de Santiago al ser depurado Juan Bosch figura con dos registros por atracos en febrero y marzo del año dos mil dieciocho el mismo ya será enviado al ministerio público para el debido proceso legal es la esposa que hagan ser apagando de la ciudad de Santiago y la esta luz 嚨בע y la misma que han sido son de Santiago